Majestad Sucharbat Música Música Esta noche puede cambiar tu destino. Trata de ser una dama digna de Nuestra Majestad. Fuera. Espera. ¡Gracias! ¡Gracias! Su amada súbdita está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón explotará. Lo he extrañado tanto. Mire. Ese latido. Cuando no está cerca de mí y me siento tan indefensa. No controlo. Ni mi mente, ni mi corazón. Mustafa te ha extrañado. Le he dicho que trabajas mucho. Que eres sultán, que lideras al mundo, pero no quiere escuchar. Aún no está listo. Pero así está bien. Es precioso. Estoy emocionada. Dije que no está terminado todavía. Aún faltan retoques. Quiero que sea perfecto, que sea digno de ti. Vuelve a tu recámara. Esta noche tengo que trabajar. Quédate con Mustafa. Como usted lo diga, mi majestad. Mi majestad. ¿No eres tú mi consejera? Mi consejero principal. No te confié incluso hasta mi propia vida, Ibrahim. ¿Hice algo, señor? ¿Acaso no te di a ti uno de los cuatro puestos más importantes? Lo hizo, señor. ¿Y por qué no le haces honor a tu puesto? Dime por qué cualquier persona entra a mi recámara sin permiso. Hoy Alexandra estaría con usted, señor. ¡No era ella, Ibrahim! Cuando entré a mi cuarto, era Maide Bran quien estaba delante mío. Nadie puede atreverse a desafiar mi voluntad. Que no se repita. Si alguien se atreve a volver a hacerlo, tú serás el único responsable. Ahora retírate. El gran vizir Pirí Mehmed solicita una audiencia, señor. Hazlo pasar. ¿Podría saber por qué está aquí? Su majestad, las noticias de Siria no son buenas. El gobernador ha comenzado una protesta. Se alió con los dirigentes Menlouk y los árabes. Cualquier protesta será inmediatamente reprimida. Haga el favor de avisar al consejo. Su majestad, ¿desea que le dé el informe sobre el problema con Siria al consejo? Sí, lo olvidaba, gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Escúchame, no recibí ninguna respuesta del astrólogo todavía. Envíen al maestro Zumbul y averigüen qué pasó. Usted preguntó sobre el futuro de su majestad. Hijo, querido Ben, he estado esperándote. Tenemos que hablar en privado. Déjenme a solas con mi hijo. Usted es mi madre y también es mi tesoro. Pero no se atreva usted a interferir en mi vida y menos en mis decisiones. ¿Por qué te enojas? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Solamente ruego por tu salud y por tus victorias. Sabe a qué me refiero y lo sabe perfectamente. Si alguien osa intentar dominarme, créame que tomaré las medidas necesarias. Llamen a Maide Brandt en inmediato. Vizires, preparé este informe durante el tiempo que fui príncipe en Manisa. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de presentárselo a mi padre. Adelante, Ibrahim. El gobernador de Damasco es un ex-esclavo que no es digno de confianza. Él ha concertado una alianza con Memluks y los árabes en contra del imperio. Está en condiciones de opinar sobre el asunto. Canberdi Gazali es un traidor. Aunque se había comprometido con el sultán Suleyman, se reunió con los soldados Rhodes, negoció con ellos y recibió su ayuda. Él colaboró con el enemigo. Su majestad, en el pasado usted supo adivinar el futuro. El traidor Canberdi Gazali unió sus fuerzas al Shah Ismail, también invadió Alepo e hizo lo mismo en Beirut. Convenció al gobernador de Egipto ganando su reconocimiento y emitió dinero. Quien quiera que no respete mi autoridad, sea el gobernador o el Shah, será castigado severamente. ¡Se lo ordeno! ¡Abra la puerta! ¡Quiero ver a mi papá! Príncipe Mustafa, ¿qué es lo que desea? Ibrahim, llévame a ver a mi padre, por favor. No quiero ir a la escuela hoy. El sultán está en una reunión muy importante. No podemos molestarlo. Pero lo veremos por la ventana. Venga conmigo, vamos. Príncipe Mustafa, quiero que tome a sus soldados y vayan en camino. De ser necesario, pidan ayuda a los gobernadores de Caramán y Durkadir. Tomen lo que sea necesario de los soldados del palacio. Comenzaremos hoy con los preparativos. Su majestad, si no le entrego la cabeza de Canberdi Gazali, le aseguro que entregaré la mía. Sí, ¿qué lo harás, Pasha? Que tu viaje sea corto y tu espada mortífera. Su majestad, me gustaría presentarle otro asunto. Sí, Ahmed, Pasha. Tenemos problemas con el rey de Hungría, Luis. Hace meses que no paga los impuestos. Si lo deseara, yo podría... Pasha, una expedición, ¿eso quieres? ¿Les declaramos la guerra, entonces? Su majestad, deberíamos enviar un mensajero. Él podría llevar una carta con sus órdenes. Relaciones internacionales. Eso se llama diplomacia, vizir. Los romanos lo hacían de esa forma. Así es la diplomacia. Primero se habla. Primero se derrota la mente. Y después se acaba con ellos. Redactaré la carta para Berán. Él irá como mensajero. Sí, claro que vaya. Piri Pasha, de todas maneras, comienza a afilar su espada. Es la A. Un tallo. Esta, B. Tiene un punto abajo. Esta, T. Y lleva dos puntos arriba. Esta, S. Lleva tres puntos arriba. Escuche a tu maestro y aprende. El príncipe debe recibir una educación adecuada. No quiero aprender. Vayamos afuera a jugar con espadas. Podemos jugar, pero primero debe escribir. Dime, si voy a ser sultán, ¿para qué aprender a leer y escribir? Es por ese motivo que debe aprender. Debe leer y saber mucho más que los demás. El conocimiento previene los errores. Papá, por favor, sálvame. Ah, mi hijo. Y bien, ¿terminó tu primera clase? Dice que si va a ser sultán, ¿para qué necesita aprender? Príncipe Mustafa. Tal vez no sea sultán, pero siempre es mejor aprender. Yo también voy a ser sultán, ¿no es cierto? Guardias, llévense al príncipe y córtenle la cabeza. Inmediatamente. Te maté. Tú también mueres. Mustafa, deja de matar a mis guardias. ¿Quién me protegerá a mí? Yo lo haré. Yo te protegeré. Él es especial. Mire qué fuerte toma la espada. Tú le enseñaste. Le diste sus primeras lecciones. Lleva a Mustafa con su madre. Yo descansaré. Yo jugo demasiado. Mi majestad. ¿Desea que hable con el maestro Zumbul por su invitada de esta noche? Por supuesto que sí. Yo jugo de mi. Yo jugo de mi. Y yo jugo de mi. ¡Gracias! Escucha, lo saludarás al ingresar. Besarás su dobladillo, no lo mirarás a los ojos. Está prohibido hablar fuerte o reír. Y sobre todo, deberás ser discreta y respetuosa. Sé cómo comportarme. No temas. Intenta calmarte. ¡Gracias! 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 ¿Alexandra? 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 Alexandra, abre los ojos. Suleiman. Llamaré al doctor. No se vaya. No me deje. Discúlpeme, estaba emocionada. Espere demasiado. No me deje. No me deje. No me deje. No me deje. Violín. Es hermoso. Ibrahim es el que toca. Sí, es hermoso. ¿Quién es Ibrahim? Ibrahim es mi alconero, mi compañero de casa, mi camarada. Ha sido mi compañero y confidente por siete años. Hemos vivido juntos. Hemos vivido juntos muchísimas cosas. La primera vez que mi hijo Mustafa sonrió, sus primeros pasos, Ibrahim estuvo ahí. Todo para usted. Quiero ser su amiga, su amante, su compañera. Todo para usted. ¿Estás celosa de Ibrahim? ¿Estás celosa de Ibrahim? Así es. ¿Estás celosa de Ibrahim? ¿Estás celosa de Ibrahim? Alexandra. Que tenga una mañana tranquila y seca, mi majestad. Lo dije mal. ¿Sabes qué me dijiste? Me acabas de desear una mañana seca. Estoy muerta, ¿no? No, no estás muerta. ¿Y esta quién es? Nigar Calvá. Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! Tú otra vez. Hurrem. ¿Qué significa Hurrem? Hurrem es la que sonríe y tú eres mi alegría. Hasta ahora tu nombre es Hurrem. Ibrahim, ¿hoy no iré a la escuela porque no hay clases? No. Hoy es el rezo del viernes. Iremos a la mezquita, rezaremos y luego escucharemos los deberes que deben tener los siervos. ¿Yo también rezaré? Sí, tú también rezarás. Esta será la lección del día. Aprender a rezar. Desde ahora, cada viernes irás con nuestro sultán a Santa Sofía. Te postrarás y suplicarás. Yo pediré por mi papá. Para que me quiera mucho, juegue y vaya de casa conmigo. Santa Sofía, dueño desde donde sale el sol hasta en la tierra donde se esconde. Esta gran persona que viene cada 100 años, informamos, gobernará con una fuerza que no entra ni en la tierra ni en el mar. ¡Sultán! 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 ¡Por aquí! ¡Sultán! ¡Sultán! ¡Que viva el sultán! ¡Alabado sea! ¡Sultán! ¡Viva el sultán! ¡Alabado sea! ¡Sultán de todos los tiempos y tierras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Larga vida al sultán Suleiman! ¡Larga vida al sultán! ¡Alabado sea el sultán! ¡Larga vida al sultán Suleiman! Así se hace. ¡Ataca, Mustafa! Vamos, tómala con fuerza, Mustafa. Mi sultán, estas son las cartas recibidas en la mezquita. ¿Quiere verlas? Por supuesto. Veamos cuáles son las peticiones de nuestros siervos. Léeme una. ¡Defiende, Mustafa! Respetado sultán, nosotros somos comerciantes de algodón en Gálata, pero los impuestos nos han derrumbado. Sin duda, nuestro deber es pagar los impuestos al Imperio Otomano, pero los venecianos compran nuestros materiales pagando un impuesto muy bajo y lo llevan a manos de infieles ganando mucho dinero. Quedamos en sus manos. ¿Escuchaste, Piri Pasha? ¿Qué fue lo que les dije? Doblen el impuesto de los venecianos y bajen un poco el de los comerciantes. Le daré órdenes a su secretario. ¿Alguna otra cosa? Hay noticias acerca de las expediciones. Dicen que hay un gran botín, que están listos para quitárselo al enemigo y están cansados de estar esperando. Ayer, Feral Pasha reunió a siete mil soldados y luego emprendió rumbo, mi sultán. Toda expedición necesita preparativos. Mi primer objetivo es rodas. Una vez que todo esté listo, bien, entonces haré lo que no pudo hacer mi padre ni el Gran Fatih y tomaré rodas. Así sea, se golpea.